Y me estoy muriendo de sed, me nace del corazón ¡Ven, ven, ven! ¡Prosímelo! ¡Un papego a ti, salud! ¡Ajá! ¡Qué rápido! ¿Hola, cómo le va? ¿Su nombre? Eva Eva Eva, capullito de rojo ¿Y luego? Victoria Victoria Pues, salud No, ¿ah? Victoria, muy bien ¿Y luego? Carmela Carmela ¡Carmel! Capullito Ah, no, ¿verdad? No, no, no es así, no Bueno, mire, esto es bien sencillo Ustedes tienen unas rondanas Y las tienen que lanzar a la vasija que está de este lado La primera que logre meter la rondana en esta vasija Corre por una postal de las que están ahí Y me la entrega en propia mano Y esa será la que gane Y de ahí iremos a la televisión de todos los días Luego platicamos, este, por favor, Gaby y Mario Bezales Luego platicamos, ¿eh? Vamos a ver En un tiempo extraordinario Un hombre común se vio atrapado entre el horror de una guerra Y el amor de una familia Electra Hazlo personal Hazlo tuyo Y la receta para preparar un pavo, un pollo mechado y relleno al horno Del fuerte, naturalmente Ganó Blanca M. Díaz Castillo Blanca M. Díaz Castillo De Guadalacara, Jalisco Tenemos la llamada telefónica a Guadalacara, Jalisco Por la línea número uno ¿Cómo le va? Blanquita Muchas felicidades Muchas felicidades ¿Quieres que le diga qué fue lo que ganó? Blanca Castillo Espérame tantito Porque ya me empapelé aquí tantito, ¿eh? Pero quiero decirle que muchas felicidades Su pollo se ve que está riquísimo, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de probarle De probarle a cada usted de ganar 5 mil nuevos pesos en efectivo Una cocina integral Un horno de microondas Una batería de cocina Y un juego de accesorios para cocina ¿Qué le parece, Blanquita? Me parece fabuloso Es una cosa sensacional Bueno, pues hay que estar listos Porque pronto viene otro concurso de cocina De mis recetas del fuerte Y seguramente usted va a participar ¿Verdad, Blanquita? Claro que sí Muchas gracias saludando Gracias A mí me da mucho gusto también saludarle Y entregarle estos premios a nombre del fuerte Gracias Blanquita Aplauso enorme a ella Y ahora nos vamos al gran sorteo Al gran sorteo Vamos a darle vuelta rápido Para ver quién es la ganadora De... Tiene, miren nomás esta preciosa camioneta Vamos a ver Ya le dimos vuelta Vamos a sacarlo rápidamente Vamos a ver Envuélvele ahí, envuélvele ahí Eso es Y aquí está la ganadora De mis recetas del fuerte Y se trata Espérate un segundo Se trata de... Atención María Guadalco María Luisa Gabón De Monterrey, Nuevo León Ella se lleva esta preciosa camioneta Por haber enviado Su receta Mis recetas del fuerte Aplauso enorme Aplauso enorme a ella Felicidades a nombre de Mis recetas del fuerte Gracias por toda su participación Y esperamos que pronto También con el mismo entusiasmo Estén con nosotros Gracias Hola Y su nombre es Irmita ¿De dónde viene usted, Irmita? En Senada En Senada ¡Arriba, Ensenada! ¡Aja! ¿Cómo me la han tratado aquí? Deme razón De maravilla Más que bien Más que bien ¿Con quién viene usted? Con Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está el hombre? Allá está el hombre ¡Oh! Esperando a ver si hay buen regalo Navideño ¡Ah! ¿Verdad? Bueno, Irmita ¿Y qué decir usted Se queda con sus 5 mil nuevos pesos O nos arriesgamos en Serpientes y escaleras? ¡Esto es desde Ensenada! Vamos a ver Se da toda la suerte del mundo Tire ya, Irmita Vamos a ver La suerte está con usted ¿Viene? ¡Siete! ¡Siete! Tenemos que subir al 23 Subimos hasta el 23 Ahí está el 23 Pero todavía nos queda Si usted se puede tirar Con un 4, 35 mil Con un 6, 25 Y con un 9, 25 Nos toca 4, 6, 9 A ver qué suerte tenemos Rápidamente aquí está Irmita ¡Mucha suerte, Irmita! ¡Va! Y dice aquí ¡Ey! 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 ¡Veinticinco mil! ¡Veinticinco mil! ¡Veinticinco mil! ¡Veinticinco mil! ¡Que venga su esposo! ¡Veinticinco mil nuevos pesos! ¿Qué va a hacer con tanto dinero? ¡Deme razón! Vamos a pensar Vamos a pensar Aquí el galán le va a ayudar a pensar ¿Verdad que usted le va a ayudar a pensar ¿Qué hacemos con los veinticinco mil nuevos pesos? Pues ella es la que maneja el dinero Como siempre Así es siempre Así es siempre Estoy de acuerdo con usted Dice ya va a salir Nos da mucho gusto en la Lotería Nacional Entregar otro super premio Para esta familia muy afortunada Que estamos seguros Que va a pasar una feliz Navidad Y próspera año nuevo Gracias Gracias Felicidades ¿Algún saludo? Sí para Ensenada En el movimiento Que quiero sumar Ensenada Gracias a Dios Y un saludo para todo Ensenada ¡Veinticinco mil! ¡Aplausos enormes! ¡Para mi familia! ¡Claro que sí! Vamos con Gaby Que tiene sorpresas increíbles Como siempre Va con su amiga Ella va con su amiga Que está en Guadalajara ¡Adelante! Ok Vamos a ver Que tiene Verónica Reservado para nosotros Allá en Guadalajara ¿Cómo estás? A Guadalajara Con Verónica ¿Cómo estás? Bien Verónica ¿Y tú cómo estás por allá? Nosotros bien contentos Aquí dentro de Guadalajara Quiero mandarle una felicitación A Gabriel Vázquez Que hoy es su cumpleaños Ah, ya oíste Gaby Te mandan saludos Ay, te mandan saludar Quiero dar una clave para mañana Aquí para Guadalajara Mañana vamos a estar En el transcurso de la mañana Haciendo el concurso Llévatelo en la calle Vamos a estar en la plaza Tapatía en la mañana Y si llegamos y le preguntamos ¿A qué equipo de fútbol Soccer le va? Y usted dice que las chivas Se quita su camisa Y abajo trae Una camiseta de las chivas Va a ser el ganador Es así que mañana Esperamos Va a estar bueno Sí, bueno, pues Mamé Que va a estar muy bien eso, Vero Sí, Gaby Y ahora sí tenemos El confuso Pedimos a un charro enamorado Que viniera a caballo Mira los charros Qué bonitos Los niños con sus caballitos Sus flores Y aquí tenemos a un ganador Él fue el primero Que llegó Un aplauso muy fuerte ¡No! Él es el primer lugar Y tenemos a un guapísimo Tapatío Vente para acá Mira esta belleza de caballo Ay, ¿qué tal? Mira aquí al charro mexicano Pero bájate que no da ni el caballo ¿Te puedes bajar? Si se puede no hacer nada el caballo ¿Cómo te llamas? Jesús Hacé Pero mira qué guapo está Jesús Aquí es de Guadalajara, ¿verdad? Sí, de aquí es Guadalajara Vente nuestro ganador acá Cuidado con el caballo Aquí tenemos a los dos primeros lugares De este concurso Aquí en Guadalajara ¿Qué les vamos a regalar? Para cada primer lugar Tenemos mil quinientos nuevos pesos Para cada uno Muchas felicidades ¿Es tuyo caballo? Sí Ay, qué bueno Está muy bonito Dale sus flores a Isayana Y tú dáselas a Lulú Aquí dáselas sus flores a Lulú Bueno, pues muchísimas felicidades Aquí seguimos en Guadalajara En Llévatelo Te mando muchos besos, Gaby Igualmente, Verónica Toda la locación Muchas gracias por cooperar con Llévatelo Gracias a todos Y vamos a irnos a unos comerciales Y regresamos Llévatelo Mañana volvemos con más alegría En Monte Reino de León Es la ganadora La gran ganadora De las recetas De la gran final de la receta No te atravieses en las cámaras, Gaby Es el colmo contigo, de veras Que no te atravieses Está la cámara ahí Esa es la cámara que está tomada Es el colmo contigo Es una tras otra Dame la bienvenida A la interventora de gobernación Por parte de Lotería Nacional Contra por la derecha de Jesús Profesor González Gracias Y por parte del programa A la licenciada Mónica César Guevara Gracias por estar con nosotros Muchísimas El Lichado Salim Qué gusto verle El Lichado Salim Empieza ya telenovela La segunda parte de Los Ricos También lloran ¡Ya! José, ¿a qué te dedica? Esa es buena onda Dice que mi tele Cuando la... ¡Bueno! Bueno, ok Sin tele ¿Y Eduardo? Estudiante ¿De qué cosa? De profesional ¿Y qué va a estudiar Cuando sea grande? Ingeniería Usted ya no puede estudiar Cuando sea grande ¡Ah! Ingeniería Es buena onda ¿Y Alfonso? A nada ¡A nada! ¡Qué buena chamba! ¡Aplauso a él! ¡Aplauso no ordenada! Igual que Pepe Ramón ¿Eh? ¿Por qué no se juntan Y ponen un negocio de nada? Sería un golpe ¿Verdad? Estuvo nomás de vacación Tomando el sol Bueno, tenemos tres centenarios Ahora Tres arriba Cero abajo Tres abajo Cero arriba Vamos a ver qué tal nos va Ya estamos listos Yo creo que se los lleven José Le toca a usted Viene de ahí Ahora Ay, se dio un tope Bueno, vamos a ver qué pasa Con Eduardo Parece que estaba jugando Usted la brinca La tablita Yo ya la brinqué Vamos a ver Alfonso Ya viene Alfonso Con harta infundia Este es Alfonso Ahí la lleva Ahí la lleva Ya casi Ya casi Ya está cerca Ya está cerca Alfonso Ya Y de veras Alfonso Nada más le faltaba La manita Y hacerle Spluch Y hubiera caído Spluch Y hubiera ¿Cómo le hubiera hecho? Spluch Y hubiera caído Que me fallaron muy feo Pic 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 Ay, pues qué suerte Bueno, pues quiero decirle para ustedes Que Cántate una canción Con mucho gusto para ustedes Aquella bella interpretación del stand Que dice Hola, ustedes Esto fue lo aprobadista Más de Llévatelo Saludos, patita Y llévatelo con mucha música Con Benito Castro Llévatelo en su calle Con Perón y con la tía Llévatelo en el estudio Con Gaby Pérez Los abujos Y llévatelo a beso Pero de todas Todas por el señor Paco ¡Sale! A continuación en el canal de las estrellas Aquí está la chingrina Y recuerde mañana A las 8.30 de la noche La vida en risa